Hola, buenas noches a todos. Una vez más acá, siendo miércoles, ya 22 y 38, un poquito pasadas, en Capital, Buenos Aires, Argentina. Damos comienzo a esta sesión de preguntas y respuestas de cómo recuperar a tu ex o recuperarte. Abro estos minutos, como siempre, para compartirles nuestra lista de difusión de WhatsApp, al cual se pueden sumar al más 54911-51027942, como también a nuestro canal, perdón, en nuestro grupo, a nuestra comunidad cerrada, que es en Facebook, que se llama Yo Soy el Premio, donde cada uno de ustedes se van sumando, van compartiendo parte de sus vidas y, bueno, entre todos nos vamos ayudando en este proceso de recuperarnos y querernos cada vez más, como dice también el título, ¿no? Yo soy el premio, ustedes son el premio. Y voy saludando, Sergio, buenas noches, Aldana, Agustín, buenas noches, Adriana, Carmen, desde Cuernavaca, México. Bueno, Carmen, buenas noches, gracias por los likes. Y, bueno, hoy le compartí a Fede que esta mañana yendo al trabajo en colectivo, voy leyendo mi libro, que también Fede ya se los mencionó, no que lo escribí yo todavía, no estoy en ese proceso, sino un libro que me gusta mucho, que se llama Amores que brillan, de Alejandra Stamatea. Y, bueno, les leo la parte que me gustó mucho y cuando lo leí pensé en ustedes y dice así. Habla de los tres mitos del amor. Primer mito. El amor del otro me tiene que sanar y mi amor sana a él. La verdad es que el amor no nació para sanar a alguien. El amor nació para ser una expresión. Tenemos que destruir este mito, porque si nosotras creemos que nos encontramos con una persona y el amor de esa persona nos va a sanar, le estamos pidiendo al otro que nos ame de una manera particular para sanar las heridas que traemos nosotros de la infancia. El otro no se transforma de este modo en un medio de amor. Entonces, esto no es correcto. O sea, destruyamos este mito, la otra persona no viene a cubrir mis necesidades y viene a sanar mis heridas, sino que la otra persona se va a expresar como es y cada uno comparte el amor desde lo que puede. Segundo mito. Amor verdadero es armonía. Esto es mentira. Porque la vida se mueve por ciclos, no es algo estático. En el amor pasa exactamente. El amor tiene momentos de subida y de bajada. Momentos de cima y momentos de abismo. El amor es como las olas del mar. Y lo que tenemos que lograr es poder frenar las olas del mar. O sea, no tenemos que frenarlas solas, sino aprender a surfearlas. Tener la destreza de poder subir cada ola y lograr traspasarlas y remontarlas. Por lo cual, no creamos que el amor es todos los días color de rosas. Así que aprendamos a convivir en esos momentos de caídas y de subidas. Así es el amor. El amor se da entre dos seres imperfectos. Que lo único que quieren es expresarlo como pueden. Lo bueno es permitirnos expresar el amor de nuestra manera. Y el tercer y último mito que les quiero compartir y desterrar es mi fuente de amor y de felicidad está fuera de mí. Y esto es incorrecto. Es mentira también. Muchas veces escuchamos a mujeres que dicen, ese hombre me hace feliz. Y muchas veces algunos hombres dicen, esa mujer me volvió loco. Creen que la felicidad y el amor siempre están afuera. Esa es una gran mentira. Lo que todos experimentamos cuando conocemos a alguien y sentimos amor no viene de esa persona, sino dentro de nosotros. Por lo cual, lo que vos sentís nació de tu interior, por lo que el amor está dentro tuyo y no afuera. Entonces, busca seguir siendo vos el premio. Busca encontrar esos hobbies que te apasionan. Busca vos sentirte feliz. Y también en este libro, en su momento he leído que de desterrar el mito de la media naranja. Yo no tengo que buscar la otra media naranja para que me complemente. Son dos enteros que se suman y caminan a la par. Entonces, no tratemos de llenar nuestro vacío con el otro, sino llenemos nosotros nuestro vacío y busquemos a otro entero, otra par entera. Y entre los dos, caminando, vamos a sortear las olas del amor, de subidas y bajadas. Bueno, este fue mi momento. Quería compartírselos y espero que les haya gustado. Los dejo con Fede. Un saludo grande. Buenas noches. Buenas noches, leones. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sesión. Continuamos. Gracias, Romy, por presentarme. Ahí me tengo a acomodar la cámara, porque yo soy más alto, chicos. Si vieron alguna foto nuestra en mi Facebook particular, van a ver que yo le saco como cuatro cabezas a Romy. Así que, bueno, che, qué lindo lo que nos compartió. Fue sorpresa. Romy me lo propuso hoy. Yo no sabía de que iba a ser el contenido. Le dije, genial, sorpréndeme a mí también. Confío en vos. Y fue hermoso. Nos dio tres tips poderosos. A ver si los recuerdo. El primero era... El primero era que no creas que el amor de tu pareja debe sanarte. Ni que vos debes sanar a tu pareja. Si nadie es el salvador de nadie. El segundo, aceptar que el amor tiene subidas y bajadas. Y eso es importante. No tener paciencia, que nunca falte el diálogo. No a la primera discusión tirar toda la porquería. Y tercero, dejar de buscar el amor verdadero fuera de ti, ¿no? De basar el amor siempre en un otro. Y olvidarte que todo comienza en un sano amor propio, una sana autoestima. Qué poderoso. Como para un video aparte, ¿eh? Y lo metimos dentro de la transmisión. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. Y Romy está full. Está full y estoy muy orgulloso de ella. Bien. Luis, querido. Saludos de Colombia, dice. ¿Quién más? José dice, desde Valledupar, Colombia, buenas noches. Método completo revelado. Rasgos alfa y enfocarnos en los pasos son el camino para recuperar a mi ex o recuperarme. Mi pregunta es, ¿estos mis rasgos alfa sirven para atraer a una chica? Sí, claro que sí, José. Es más, te voy a decir un efecto, una consecuencia, un efecto colateral que le ocurra a las personas que aplican en serio la estrategia y se cansan de comentármelo por WhatsApp. Es que aparecen ex anteriores tuyos. Llamas tanto la atención que aparecen ex de antes. Así que sí, claro que sí, que sirve mi amigo. Daniela nos pregunta, ¿qué pasa cuando mi ex también se comporta como alfa? Siento que es como una guerra de ver quién puede más. Dani, para hacerlo en lugar a más preguntas y a temas nuevos que puedan ilustrar a más personas. Como este tema lo vemos en mi video. Si los dos no se hablan, ¿qué pasa? Chequealo ahí en el canal, ¿sí? Javi, querido de Córdoba, hola fe, buenas noches. Una pregunta. Mi ex me fui infiel y sinceramente no me pidió perdón. Quise perdonarla, pero ella me dijo que ya no quería más nada conmigo. ¿Qué pensás que debería hacer? Javi, querido, me seguís hace un montón. Hemos hablado varias veces. Y te dice, no solo te fui infiel, no te pidió perdón, que es válido. Si no quería pedirte, lo es válido. Ahora, si ustedes estuvieron a punto de volver, me falta un poco más de contexto, ¿no? Detalles. Si estuvieron a punto de volver, estuvieron chichoneando ahí. Y no se habló el tema y no te pido disculpas. Ahí sí, es malo, no suma. Así que habiendo pasado eso, ocurrido eso y además te dice que no quieres saber más nada con vos. ¿Qué más querés hacer? ¿Cuándo vas a aplicar la estrategia a fondo para comprobar si esto es real que te dice? Y si fuera real, cumplió el plazo de 75 días de corrido, dejarla ir y continuar con tu vida. Que dejarla ir es capcioso, ¿no? Vos tenés que renunciar a tu ex desde el principio. Cuando tenés un sano amor propio, si una persona no quiere estar contigo, lo aceptas, la dejas ir. Eso no significa que muchos se confunden acá. No significa que vos ya no quieras más a tu ex y no quieras volver con ella. No significa que aceptas la situación de que están separados y que se fue. Y que si no vuelve, ok, estarás listo para aceptarlo y continuar con tu vida. Y a todo esto, aplicar la estrategia a fondo para comprobar esto. Si te dijo esto, todo esto, me imagino que cayeron en conversaciones fluidas, Javi. Y la estrategia conduce, tiene un solo objetivo, generar la suficiente intriga y atracción para que te contacte. Cuando te contacta, perdón que me estaban llamando y se interrumpió la transmisión. Cuando te contacta, estás en el paso 5, responder de modo alfa, que hay que ratificar la intriga y la atracción para que el único objetivo te pida de juntarse a charlar en persona, no por WhatsApp ni nada, ok. Ahí estás en el paso 6 y ahora tú estás confundido, entonces no le das cabida a que te haga este juego, este franelé donde claramente ya está en un pedestal y vos acá abajo. Con todo lo que te hizo, seguís preguntándome qué deberías hacer, lo que deberías hacer, lo que enseñamos aquí a la décima potencia. Basta, Javi, basta. Basta de boludear, muchachos, pongámonos las pilas. La estrategia simple no es física nuclear, miren, a mí de forma amateur, como hobby, desde chico, me gusta mucho la astronomía y la física y ahora ya más de grande me inclino más por la física teórica, que bueno, no deja de relacionarse con la cosmología y termina siempre volviendo a la astronomía, ¿no? Cada uno tiene sus pasiones, tus pasiones te eligen, vos no elegís a tus pasiones. Y bueno, yo no sé por qué, me gusta la física teórica y leo mucho de eso y te pruebo asegurar que la física cuántica, la física teórica es mucho más complejo que la estrategia que enseñamos aquí, que tiene solo 7 pasos, Javi. Entonces, fíjate si estás aplicando bien el paso 5, responder de modo alfa, porque intuyo que estás cachorreando como loco, teniendo conversaciones fluidas por mensajería con tu ex que no corresponden, te estás humillando, hasta te diría. Atento, ponete las pilas, cabezón. Ernesto, feliz, poderoso y bendecido año, Fede y Rob, mi gracias a nuestro querido, siempre presente desde México, Marta Flores, hola, saludos, Oscar, siempre presente, excelente Steve Saldana, hola, Fede, hoy la cagué. Me llevé, me llevo un cebo de mi ex de hola, ¿cómo estás? el cebo típico, el cebo 1.0 de manual. Le respondí bien y luego le que la había visto. Más tarde, como sabía que mi ex se iba al mismo lugar de vacaciones, le dije vernos. Así, y me dijo que no, sabía si iba a poder porque estaba con la familia, excusas. Ahora me arrepiento de haberle dicho, pero no se lo dije, solo quedó como que él me avisaría. ¿Qué debo hacer? Decirle que ya mejor no nos veamos, dejar todo como está. Ahora hay que hacer control de daños, nada más. Así que no, dejala así en visto, no le diga más nada y cuando él te diga de verse, acepte la tonta, negate porque vas a aceptar a verse con una excusa que no es válida para la estrategia. Un encuentro casual por las vacaciones, no. Fíjate lo que le acabo de comentar aquí arriba. El único objetivo es generar la suficiente intriga y atracción para que te pida de verse. Y él tiene que pedirlo, no, vos aprovechando que se van al mismo lugar de vacaciones. No, está muy mal y vas a restar puntos como loca, vas a seguir confundida y no vas a lograr nada de lo que te estás proponiendo. Atenta. Chicos, un comentario, ¿no? A veces, según me toque, según el miércoles, según se alineen los planetas, a veces estoy más benévolo si se quiere en mi modo de decir las cosas y a veces estoy más duro. Y hoy creo que es uno de los días, me reconozco el día que tuve, el día de los casos con los suscriptores, comentando en la lista de difusión y hoy estoy más duro. Y siempre hago esta aclaración, no, no me crean a mí, yo no soy duro, la verdad, si yo soy duro no es porque yo quiera tener la razón. Es porque es mi opinión en base a las experiencias que he tenido y la única verdad está dentro tuyo. Vos contrasta, Danna, esto que te digo con tu experiencia. Vos haces lo contrario a lo que te estoy diciendo yo, volvelo a contactar cuando estén de vacaciones en un lugar, llamalo, y fíjate que obtenés. Y eso te va a dar la pauta de si es válido o no el enfoque que yo te estoy proponiendo. Ahí volve y adoptalo. Yo no les recomiendo la tibieza, que no estén ni en mi método, ni en su método, ni en el método de otra persona. La tibieza es lo peor que te puede pasar en la vida en cualquier decisión que tomes. Anda a fondo, querés contactarlo por las vacaciones, contactarlo a fondo y fíjate que obtenés. Y luego entonces, habiendo aprendido la lección, volvé a esta estrategia y dale la oportunidad de probarla a fondo, como el último piseo que querábamos. Si no vas a seguir siendo un torbellino, emociones con patas. Hola, llevo 25 días de contacto, cero. Mi ex casualmente de viaje familiar me contacta a su hermana para decirme que busque mis cosas cuando pueda. Estanteo o marca distancia definitiva. ¿Cómo debo responder? Clavale el visto a tu cuñada. Tu cuñada no se tiene por qué meter, son grandes ustedes, cada uno resuelve sus cosas. Recién venía hablando con Leo de Buenos Aires, que también lo está contactando la cuñada y lo está contactando la ex suegra. Lo están llamando un montón de veces al teléfono y le digo, Leo, ya agotó tanto la paciencia de su ex suegra. Y le digo, bloqueala, bloquea tu suegra y bloqueala las llamadas. Basta, no le des cabida, mayo o alfalfa, a tu cuñada. No, basta, miren mi video, no hables con otros de tu ex. Esto no es un juego grupal, comunitario en el que entran los ex suegro, no somos una familia de gitanos que todos participan. No, chicos. Marta Flores de Estados Unidos, que lujo, bien. Qué lindo, gracias chicos, somos más de 100 personas conectadas. Víctor a la fe de México, si ya se firmó el divorcio y ya no quiere nada conmigo. ¿Por qué me sigue contactando? Buena pregunta, Víctor, y más normal de lo que crees. Para hacer espacio a más preguntas, chequea mi video, ¿por qué te sigue contactando? Donde revelamos cuatro razones muy habituales por las que te sigue contactando y te vas a sorprender. Oscar dice, los estamateas son muy buenos también, que es un matrimonio, ¿no? Romy leyó un fragmento de un libro de ella, de la mujer, de Alejandra. Sergio, Fede, ayer me topé con mi ex en una plaza, fue un encuentro casual, no planeado. Ella me dijo que me ama, pero que no me tiene confianza. No hablamos más de la relación, pero ella ya tiene una relación. Y dijo que no lo amaba, pero confundí, me ha estado mandando mensajes a ella. Y vos a ella le mandas mensaje, no hablamos de la relación por mensaje, solamente como valía. Y así aplicó el contacto cero, ¿qué hago? Vas pésimo, mi amigo, vas pésimo. Un encuentro casual, terminaron hablando de la relación y que vos le dirás que había que te diga que te siga amando. Pero está con otra persona que no ama eso de tener novela turca, que ahora están de moda acá en Argentina. Las novelas turcas, las novelas brasileras, los 10 mandamientos de Moisés. Basta chicos, basta, basta de boludeo. Sergio, querido, hace el ejercicio mental de imaginarte que no sos vos el que acaba de escribir esto, que sos el pelado Federico de Buenos Aires, léete a vos mismo y léete lo que me estás poniendo y vos solo te vas a saber responder. Había un conferenciante indio muy famoso, Krishnamurti, que decía la mente religiosa, y no religiosa en lo que se entiende habitualmente, sino la mente espiritual. La mente religiosa es la mente que se observa, es la mente que se auto-observa. Y muchas veces, si ustedes compraran este concepto que te acabo de decir, si ustedes se volvieran a leer a ustedes mismos, se responderían ustedes solos. Porque es evidente, salta la estructura cuando vos repasas tu texto. Entonces acá hay toda una estructura de contradicciones. Me decís que ella te dijo que te ama, pero está con otra persona que no ama, pero te sigue mensajeando solo acerca de cómo va al día. Entonces, Fede, así estoy cumpliendo el contacto cero, porque vos también le contestan mensajes. No, vas pésimo. El encuentro casual en la calle es, ah, hola, qué tal, con lenguaje corporal de que te estás yendo, los pies girando en la otra dirección, los hombros también, así hablando por encima del hombro, y todo tu cuerpo está subcomunicando que es un encuentro muy breve. Si vos te parás así de frente y le dedicas toda tu atención, no. No, chicos, atentos. Tienes que reiniciar mi amigo, así no vas a obtener nada. Más con Juan, siempre obtenés algo, ¿no? Siempre, todos resultados, todo es feedback y lo que vas a obtener es más confusión. José, hola, Fede, he comprendido que necesito pasar el pasado, he cambiado muchísimo, he mejorado al 200%, no me hace falta mi ex, hay abundancia. Gracias, José, por compartir esto, ahora a sostenerlo, he, a sostener esta declaración que acabas de emitir en público, a sostenerla desde un compromiso responsable, compromiso sano de que todo lo que viene será mejor si sostenés esta declaración, ¿no es cierto? Y sí, es cierto que cuando te mantienes en este camino de yo soy el premio, de trabajar tu autoestima, de hacer un sano intento por recuperar a tu ex y si no, será lo mejor para los dos y todo lo que la vida te dará después es mejor. Abundancia y opciones, como decimos nosotros. Te mando un abrazo, gracias por los likes y los corazoncitos. Vamos a bajar un poco. Dice André, desde Bolivia, amor, te están pidiendo un video de esos tres tips que diste. Vamos, vamos a grabar, che, falta un episodio, ¿no? Un episodio propio de Romy sola frente a la cámara. Pídanselo, pídanselo, pónganlo en la comunidad, yo ese premio así ya lo ve, la pinchamos un poco para que se anime. A ver si me deja descansar un poco a mí. Buenas noches, Vlad, nos dice duda. En el caso de que mi ex me contacte para vernos por segunda y tercera vez, también debo decirle que estoy ocupado el día en que me proponga salir y verla hasta otro intento, que haga o ya puedo aceptar la primera y sus nuevas invitaciones se salen. Gracias, Carlos. Buena pregunta, Vlad o Carlos, no sé, porque todos se crean perfiles raros. No, no creen perfiles raros, no tienen nada que esconder. Si ven sus ex, ven que están en el grupo o lo que sea, miren mi video, tu ex sabe que te gusta ayudar y vas a convertir eso en algo a tu favor para sumar muchos puntos de valor alfa. El emprendedor, el alfa que es emprendedor de su vida, transforma todo lo que los demás ven como algo malo, lo transforma en algo positivo. Porque un montón de cosas en la vida, la mayoría son subjetivas, son relativas a cómo las mire. Entonces, no se creen perfiles falsos. Y buena pregunta la que nos hace, por ejemplo, luego del primer encuentro, doy por hecho que le dijiste, ella te dice, che, podemos vernos mañana, o le decimos, mañana no puedo, pero si el día siguiente, no ponele hoy es miércoles, yo te dice, podemos vernos mañana, juego, le digo, ah, justo mañana, jueves, no puedo, por decir el viernes. No es que vos le decís, jueves no puedo, y esperas ahí para que ella proponga otro día, te vuelva a contactar los tres días, no. Vos ahí mismo le decís, ah, mira, jueves no puedo, el viernes a la tarde sí. Entonces ahora, luego del encuentro, si doy por hecho que aplicaste bien el paso 6, donde cuando te tocó el tema de la relación, vos dijiste ahora, yo también estoy confundido, doy por hecho que ahora, la segunda vez que te proponga, volverte a ver, de vuelta tenés que aplicar lo mismo, sí, Carlos, o sí, Vlad Constantín. En el segundo encuentro te dice, che, podemos vernos mañana, supongamos que de vuelta hace un miércoles, cuando te lo dice, che, podemos vernos mañana, juega la tarde, o le decimos, mañana juegue no puedo, el sábado a la mañana sí. Y después hace silencio. Ella tiene que recoger el guante, decir, bueno, dale, y si no lo recoge, que lo normal muchas veces que se hagan las enojadas, tu ex a la ofendida, le clavas el visto, cebo 2.0, la pones a prueba, no era real entonces que quería verte, porque si se enojé cacarea y ahora se cree que es la princesa Lady, no era real, si no se adaptaría, vos te estás adaptando, vos le estás diciendo, mirá, mañana no puedo, pero pasado sí, entonces vos estás haciendo tu parte. Y lo cierto es que la invitación es que, preferentemente, mañana realmente no puedas, porque tenés cosas que hacer, si yo nunca te voy a decir, te voy a recomendar que mientas, si no tenés nada puntual que hacer, decir, mañana no puedo, ¿por qué no puedes? porque no tenés ganas. Pero la invitación sería que por la vida social activa que tenés, el trabajo, más las actividades extralaborales, hobby, gimnasio, pintura, lo que sea, más, ver amigos, más, tenés una vida propia con muchos proyectos, con muchas ganas de hacer cosas extra, tengas un motivo valedero para decirle, mañana sabes que no puedo. Como yo le digo a Romy, muchas veces tu vida, es cuando comienza tu vida real, después de las 18 horas, después de las 18 horas que salís de tu trabajo, si trabajas en relación de dependencia en una empresa, lo que sea, o de administrativo, mando medio, manager, gerente, tu vida real, tus sueños, tus proyectos, comienzan después de las 18 horas. Entonces la invitación es que después de las 18 horas estés muy ocupado, tengas cosas para hacer. Vlad o Carlos, te mando un abrazo. Chicos, gracias, estamos batiendo el récord. 132 personas conectadas. Y eso que el miércoles pasado y hoy mandé la invitación muy tarde porque vengo muy ocupado con muchos mensajes, ¿no? Y lo cierto, me sorprende y les agradezco, les agradezco, me honran con su presencia, como les digo siempre, porque se ve que ya se han acostumbrado, nos hemos acostumbrado que todos los miércoles a esta hora es nuestro espacio de encuentro. Entonces, más allá de que yo recuerde, manden la invitación por WhatsApp y por la fanpage, o no, ustedes saben que estamos acá. Gracias por esa fidelidad. En serio, se los digo. Si hoy me ven un poco en un tono monocorde, es porque estoy un poco cansado, cansado de pensar y pensar y de contestar mensajes, de pensar qué más puedo hacer para ayudarlos, qué producto puedo hacer. Estoy pensando en hacer un videocurso corto, breve, económico, poderoso para que todo el mundo pueda acceder. Estoy escribiendo otro libro más y bueno, el pasado mañana nos vamos de vacaciones con Romy y entonces con todos esos preparativos haríamos los dos cansados, pero siempre contentos de estar hoy aquí con ustedes. Víctor, ¿la estrategia sirve para relación rebote, Fede? Sí, Víctor, miran mis transmisiones anteriores, entra al canal, a la playlist en vivo, a la lista de reproducción en vivo. Y vas a escucharme decir que a mí el concepto de relación rebote mucho no me convence, pero sí funciona igual para lo que vos decís, que es una relación rebote, sí funciona igual. Vamos más abajo, a ver quién preguntó. Octavio González, Hola, Fede, tengo contacto 0 de 24 días y me ha bloqueado WhatsApp. ¿Crees que ya me olvidó? No, es algo típico y básico, Octavio. Seguramente no se dice hace poco porque es algo muy básico que contestamos a diario, en otras transmisiones, hay videos de eso. Chequea la playlist dentro del canal, la playlist del Paso 2, redes sociales, y vas a ver que hay un video que dice tu este bloqueo de WhatsApp o tu este bloqueo, ¿qué hacer? Y ahí tienen la respuesta, ¿sí? Suelen desbloquear, quedate tranquilo, profundizar la estrategia, seguí a fondo y listo. André, Fede, una consulta. Ya estoy en el Paso 5 con mi ex, en sus cebos y reclamos. De mi ex me di cuenta que lleva un rancor bárbaro hacia mí por daños míos. ¿Cómo hacer que ella libere para que volvamos bien? Eso no creo que es cachorrear. O sí. Buena pregunta, Andrés, gracias porque esta pregunta va a ilustrar a muchas otras personas. Es muy común que me pregunten por privado, Fede, yo comete algunos errores y mi ex me tiene bronca con razón. Yo sigo obteniendo que es relativo porque la responsabilidad de una pareja es de a dos. Nunca uno solo tiene toda la culpa, incluso aunque vos, por ejemplo, le hayas sido infiel a tu ex, no es toda tu culpa. La mayoría si te cabe, ¿no? Porque falta que no haya diálogo, no justifica que vos vayas y cometas una infidelidad y eso sea válido. Pero si vos necesitas cometer una infidelidad o tu ex necesita cometer una infidelidad es porque ya la relación venía mal. Y si no lo hablaron es responsabilidad de ambos. Entonces siempre es relativo que uno tenga toda la culpa. Yo no compro esa idea. Sin embargo, cuando vos puede ser que te has llamado a Macana o le hayas faltado mucho respeto o un maltrato verbal muy grande o hayas ofendido a su familiar o lo que sea, miles de ejemplos. Y vos me preguntás, ¿debo pedirle perdón? ¿Cómo hago para que deje ese resentimiento? ¿Debo pedirle disculpas a su familia? Bien, esta es mi respuesta. Si vos le tocas el timbre a la llamada, le manda mensaje, che, estoy muy arrepentido, por favor, pedile disculpas a tus padres de mi parte, le mandas mensaje a los padres pidiéndole disculpas, etcétera, etcétera. A nadie le interesan esas disculpas. ¿Por qué? Porque estás en el sub-suelo, menos 5 o más abajo. No tienen valor. No tienen valor tus disculpas. En cambio, hay que generar previamente atracción, atracción, para poder generar ese espacio de conversación posterior en donde se puedan hablar ciertos temas. Y vos digas, che, ¿sabes qué? Nunca te pedí disculpas por esa macana que yo me mandé. Pero hay que generar atracción previamente. Entonces, igual, aplicar la estrategia a fondo como vos bien decís, vas a tenerse vos 2.0, porque alguien que supuestamente tú eres esta ofendida, vos fuiste el malo de la película. Vos te mostrás recuperado y alegre, va a decir, che, ¿qué te pasa? ¿Qué estás tan, ya estás con otra, estás saliendo? ¿Qué bien que se te ve, cómo te olvidás de todo tan rápidamente? Y todos esos reclamos típicos. Si vos cachorras ahí perdiste, ahora si vos le clavas el visto, si vos 2.0 responde según el paso 5, responde de moda, etcétera, vas a llegar al paso 6 donde te pidan de verse. Incluso aunque te tenga resentimiento. ¿Por qué? Porque la intriga y la curiosidad mata. Y te puedo asegurar, como ejemplifico a menudo, que si vos te mostrás recuperado como Brad Pitt, el resentimiento y de que deban perdonarte, pasa momentáneamente a un segundo plano. Porque mostrarte recuperado como Brad Pitt genera mucha intriga y curiosidad. Pero verte ayudado con eso, recordá, generar previamente atracción para luego recién generar ese espacio de conversación donde haya que zanjar los asuntos pendientes o espinosos que hayan quedado. Matías, dice, Fede en el paso 6 ya casi en el 7 se debe mantener. Ay, se me fue, se me fue, mi amigo, hay muchos comentarios y se van y no los puedo, no los puedo subir, no los puedo volver a ver. Carmen, a ver, bajamos un poco. Dice, no, 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 es que mejor explicar las cosas no se puede hasta con lenguaje corporal. Aplauso grande, Fede, sí, me imagino, dirás, lo del encuentro casual en la plaza. Sí, atento, chico, hay miles de libros sobre el lenguaje corporal. Está demostrado que en la comunicación es un 55% lenguaje corporal, el 30 y pico por ciento el tono de voz y solo un 7% el contenido literal de tu mensaje, el contenido de lo que decís. Entonces, el lenguaje corporal juega un rol fundamental. Busquen tutoriales y videos en YouTube, sobre si van a ver. Bajemos un poco, bajemos, Vanesa Trejo Grosso, dice, Ale Balón, me habló mi ex porque lo tuve que buscar por mis cosas, pero él aún me quiere ordenar, te quiere dar órdenes. Yo lo trato como encinada, ¿qué hago? Él ya tiene pareja. Perfecto, trátalo como encinada, como un amigo varón, no le debes nada. Si te contactó por tus cosas, genial, que te las manden en un taxi, en un remis, en un flete, si son muchas cosas, vos pagas el flete al momento de recibirlos, no es excusa esto para tener que ir a verlo o cruzártelo y si él tiene pareja te da igual, la estrategia funciona igual en estos casos para comprobar de forma certera si a una interés o ya no. Éxito a él, después nos contás. Nayeli, hola, fe, un saludo de Guadalajara, Jalisco, México. Gracias a vos por saludar, no sé si estarás en el grupo de WhatsApp de Guadalajara con Gabo Mendoza, si no pedímelo por WhatsApp haciéndome una llama perdida, hay un grupo hermoso, en Guadalajara, se juntan, salen, se conocen, se divierten, yo me conecto por videollamada, muchas veces o les mando un videíto saludándonos, un IT, no está sola, no están solos en Guadalajara, ¿ok? Cirilo, ¿acepten mi solicitud? Yo soy el premio, por favor, saludos de México, gracias Cirilo, a diario yo voy aceptando, son muchas, muchas las solicitudes, habrán notado que la comunidad Yo soy el premio crece más rápido que el canal de YouTube, son muchas solicitudes por día, ya la vamos a aceptar, quédate tranquilo. Antonio Lafede en esta semana más o menos la hermana de mi ex dará a luz, pues tengo una buena relación con su familia, recién tengo contacto cero desde el primero. ¿Crees que voy a enviarle a un presente a la hermana? No, presente, no, Antonio, no, nada de presente, a lo sumo, mirá, y a lo sumo, yo te diría que no, que no es necesario ni felicitarla por el hijo, porque puede, porque tenga familia, porque da luz, porque puede ser mal interpretado, te resta puntos, en cambio te suma más puntos, omitir el saludo por ahora y posteriormente si recuperarás la relación con tu ex o lo que sea, ahí decirle, che, sabes que, nunca te felicité finalmente porque diste a luz, porque en ese momento me pareció que no es apropiada entrometerme, punto, te suma más puntos, pedir disculpas posteriormente que saludarla ahora para querer, querer quedar bien, porque le va a llegar a tu ex, a los oídos de tu ex, dalo por descontado, entonces se puede malinterpretar, y si le haces un presente, peor aún, así que como quieras, o nada, o un mensaje de felicitación breve, que es mi opción, cinco puntos, y nada más, y le dejo una frase de uno de mis libros de cabecera, ¿no? de un mentor mío que se llama Timothy Ferris, y él dice, pidan perdón y no permiso, hagan, primero hagan, y que no hacer, en este caso, no saludar, es una acción en sí mismo, hagan, y luego, eventualmente, si hay que pedir perdón, se pide perdón, pero si vos andas pidiendo permiso, andas midiendo, a ver qué corresponde, para el que dirá, nunca vas a hacer nada, vas a hacer siempre una marioneta, de la voluntad de los demás, y otra frase que me gusta mucho, es si no decides tú, qué quieres hacer, siempre habrá alguien que decida por ti, o tu jefe, o tus papás, o tu ex, o tu nueva pareja, siempre vas a ser mandado por otros, y la idea es que ganes libertad, acá enseñamos a que ganes autoestima, amor propio, voluntad, voluntad de criterio, libre albedrío, discernimiento, esto que hablábamos, de la mente religiosa, es la mente que se observa, aprendan a observarse, chicos, las respuestas están dentro tuyo, el tesoro está dentro de cada uno, como decía Sócrates, o en el templo de Delfos, conócete a ti mismo, si estoy volando mucho, me dicen, me gusta mucho, la historia antigua, la filosofía, lo relaciono con todo, todo está unido con todo, pero si vuelo mucho, me dicen, y bajo un poco, gracias Fede, nos dice Vlad, un abrazo león, Herber dice, ayuda, ayuda aquí, y no preguntás nada, mi amigo, pregúntalo ahí mismo, y si no, unita a la comunidad, yo soy premio, si no estás, donde nos ayudamos entre todos, también nos peleamos entre todos, hay lucha de ego, hay gente que pide ayuda, después no le gusta lo que escucha, hay gente que no sabe preguntar con respeto, no sabe opinar con respeto, bueno, como toda comunidad, como todo grupo humano, hay amor y odio de adentro, pero te lo recomiendo, para que no estés solo, en equipos más fácil, sumate a la comunidad, no me pierdo tu transmisión, Fede, dice Vanessa, gracias por tu tiempo, bajemos un poco, a ver que vi algo, ya somos 136 en línea, 137, si, que lindo, gracias chicos, gracias, bajemos un poco, es la verdad, Federico Yrigoyen, aparte de los libros que recomiendas, ¿cuáles otros has leído? Ryan querido, a ver, es muy amplia tu pregunta, ¿qué libros recomiendo? los que recomiende acá, los que recomiendo siempre, y además, ¿qué otras cosas he leído yo? mira, mira mis videos, en los que no estoy en la calle, o filmando fuera de mi casa, mira lo que estoy dentro, donde se ven mis bibliotecas detrás, esas son mis dos principales bibliotecas, son mis libros, y vas a ver ahí, porque se ven los lomos, de todos los libros, que yo he leído y leo, porque los repasos, de desarrollo personal, puntualmente para nuestra temática, te recomiendo libros de Mario Luna, el que más me gusta de él, para mí es el más cortito, y mejor a la vez, que se llama Apocalipsis, después te recomiendo mis libros, están en Amazon, te recomiendo el libro, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, que si le reemplazaras algunas palabras, parece los siete hábitos de la gente, que quiere recuperar su ex, un libro poderosísimo, desarrollo personal, te recomiendo el libro, el monje que vendió su Ferrari, el libro, el tallador de diamantes, sí, y bueno, todo lo que sea el libro de superación personal, PNL, programación lingüística, coaching, y miralos ahí en mi biblioteca, vas a tener bastante para entretenerte, Nayeli y Fede, tengo un mes de contacto serio, y la verdad ya no lo quiero de regreso, solo que aún duele, que hacer para ese dolor, bien Nayeli, si ya no lo querés, el dolor va sanando, sí, enfócate en el paso cuatro, en la parte dos del paso cuatro, iniciar una actividad extralaboral nueva, un hobby, una pasión abandonada, o algo que siempre hayas querido hacer, y conocer un grupo de gente nueva, en esa actividad, te va a sacar, mirarte el ombligo, y pensar en tu dolor, y vas a empezar a abrir, como viste que los caballos van con las orejeras, con las viseras así, vas a empezar a abrir el horizonte, y vas a empezar a ganar lo que llamamos, mentalidad, abundancia, opciones, vas a bajar la ansiedad, vas a ganar amor propio, y repasar la película Yes Mem, sí señor, con Jim Carrey, Daniel, José, sí, lo vamos, bajemos, bajemos un poco chicos, que somos muchos, Violet, dice, buenas noches Fede, estoy un año separada del padre de mis hijos, estoy aplicando en contacto cero, hace una semana, si o si tengo que verlo, porque retira a los niños, ¿cómo actúo? Buena pregunta, Violet, no he grabado nunca hasta ahora, un video, un episodio exclusivo de esto, pero si, siempre en alguna que otra transmisión, este tema se repite, porque todo es la pregunta, no Fede, todo bien con que voy a decir, contacto cero pasó uno, pero cuando hay hijos, ¿qué hacemos? y creo que en uno de los episodios lo digo, que digo que cuando hay hijos, porque en el fondo, si te das cuenta, el contacto cero, es una actitud, eso digo en uno de los episodios, es una actitud de indiferencia, entonces cuando hay hijos de por medio, es una gran oportunidad, para aplicar bien la estrategia, si la haces bien, porque hay trato frecuente, por ese motivo, o es una gran oportunidad, para cachorrear como loca, no hay términos medios, hoy se lo venía diciendo, Angela de Perú, estábamos repasando su historia, ella está en el entrenamiento intensivo, entonces, ¿cómo actuar cuando hay hijos de por medio, limitándote a hablar solo de los niños, cuando lo vine a retirar, te mostras alegre y relajada, alegre, relajada, no se te tiene que ver enojada, no se te tiene que ver, que tiene poder aún sobre tu emocionalidad, ni de tu estado de ánimo, alegre y relajada, mirándola, mirándolo a los ojos, limitándote a hablar solo de los niños, breve, si lo vine a retirar, y no es necesario que entre a tu casa, mejor, no debería ser necesario, en la puerta de la casa de los niños, si se inclina, darte un beso en la mejilla, beso en la mejilla, si no, no es necesario, chao, llévate a los niños, punto, cuando lo viene a devolver, lo mismo, no hay mucho para hablar, nada que pase a tu casa, que mientras los nenes se cambian, pasa y se queda a tomar mate, a tomar algo, y se te pone a hablar de la vida, no, no es necesario, vos tenés cosas más importantes que hacer, ok, y vas muy poquito de contacto, cero a una, habiendo incluso con tanto tiempo separada, así que aprovecha, tenés todo por delante, mirame nuestro video por donde empezar, Leslie y Fede, si fui yo quien terminó, intenté volver con él, pero él me dijo que no quería estar con nadie, pero a pesar de eso, seguimos hablando, a veces me habla de la nada y me ignora, se preocupa por mí, no entiendo su actitud, y está jugando contigo, Leslie, te quiere tener calentita, ahí cerquita, en el banco de suplentes, como candidata, aprovechó, si, no, desconozco los detalles, esto es para un episodio aparte también, que hacer cuando vos dejaste tu ex, cuando vos dejaste tu pareja, esto lo vemos en mi entrenamiento intensivo, que estamos anunciando ahora estos días, en unos días cerramos las puertas, el que quiera más información, me escribe por privado, más información, y le cuento los detalles, lo vemos ahí en el entrenamiento, pero me falta un poco más de contexto, no saber por qué lo dejaste, sin embargo, es importante saber que muchas veces ocurre, que tu ex provocó adrede que vos lo dejaras, venía buscando, te digo, desconozco los detalles, pero tomo tu ejemplo para ilustrar esto, venía provocando adrede que vos lo dejes, para poder decir que él no fue el culpable, para liberarse culpas, para ante el que dirán, mostrarse impoluto, santo y limpito, y como, porque te digo esto, porque ahora dice que ya no quiere volver, se hace la estrella, entonces vos le diste la excusa, él quería que lo dejes, no quería dejarte, quería que lo dejes, lo dejaste, bingo, sin embargo, te mantiene calentita y en stand-by, en el banco de suplentes, por si no aparece nada mejor en el mercado libre de parejas amorosas, pueda volver contigo a consolarse, a tener sexo, a lo que sea, entonces, por más que lo haya dejado, anda a fondo, ahora ya que estás jugando con vos, y de repente te escribe cuando quiere, pero ¿quién es? aplica a fondo el video por donde empezar, y el video la fórmula para recuperar a tu ex, y vas a ver que se iguala la dinámica, por más que haya sido tú quien lo haya dejado, y te lo digo, incluso desconociendo los motivos por los cuales lo dejaste, podían ser más que válidos, y si me estás hablando de un ex que era golpeador o lo que sea, olvídate y anda a otra cosa, y hacer la denuncia si es necesario, pero bueno, doy por hecho que es algo más tranqui y normal, ¿no? Te mando un beso, espero que te sirva. Oscar, saludos de Santa Marta, Colombia, bajamos un poco chicos, ¿qué hora es mi amor? 11, 20, bueno, estamos un poco pasados, igual nosotros arrancamos unos minutos, dos tardes con Romy, Oscar dice, pidan perdón y no permiso, que buena está, dice aclamado, bien, gracias mi amigo, te mando un abrazo, que estuvimos hablando ayer, haciéndole seguimiento a su historia, de Oscar, que estuvo en el entrenamiento intensivo, de noviembre me parece, ¿no? Mi amigo, sí, yo, brillo Molina Real, ¿cómo hago para saber si aún le intereso a mi ex? Llevo un mes de contacto cero, pero ni un cebo ni nada, una amiga en común, habló con él, y él se expresó muy fresco y relajado, como si no le importara nada, ver más, llevábamos siete años en relación, pero fui yo la que fallé, por eso todo se acabó, desconozco a qué te referís, con qué fuiste vos la que fallaste, así todo, te tiro tips rápidos, que no hable ninguna amiga tuya más con tu ex, es de super cachorro, todos sabemos, es un juego muy viejo, está super quemado, super trillado, mira mi video, no hables con otros de tu ex, vos con tu entorno te tenés que mostrar recuperada también, tenés que empezar actuándolo como si, hasta que lo seas, esto es una técnica de programación neurolingüística, actuarlo como si, hasta que lo seas, vieron, cuando en otras técnicas le dicen, sonrían adrede, delante de un espejo, sonrían, forzadamente, que igual así, todos los músculos activan la liberación de endorfinas, y luego te empieza a gustar, y cambias tu estado de ánimo, obligándote al comienzo a sonreír, aunque no tengas ganas, entonces, con tu entorno también, tenés que comenzar actuando como si, mostrándote recuperada, no andas llorando con todas tus amigas, y dando lástima, ni planeando estrategias armadas o no, para que tus amigas lo contacten, porque te restan muchos puntos, está muy trillado y es previsible, y luego de eso, cómo saber si aún le interesas, aplicando a fondo la primera parte de nuestra estrategia, en el video, ves los cuatro pasos, los primeros cuatro pasos muy resumidos sintéticamente, en nuestro video, por donde empezar, luego si querés chequear la estrategia entera, de una forma muy gráfica, en forma de mapas mentales, chequea nuestro libro, mi método completo revelado, mapas mentales para recuperar a tu ex, en amazon.com, o en amazon.es, según en qué país estés, que más, que más chicos, vamos terminando, saludos de Puerto Rico, Eddy dice, mi ex me dice que jamás vamos a regresar, ¿qué hago? Eddy chequea nuestro video, juzga sus hechos, y te va a ilustrar mucho este concepto, interpretar literalmente a tu ex, literalmente sus palabras, es reactivo, es de cachorro, y vas a ser manejado de un lado para el otro, como un junco, como un junco en la tormenta, que viene el viento, se dobla para allá, viene y cambia el viento, se dobla para allá el junco, ¿ok? mira nuestro video, juzga sus hechos, y te va a ilustrar mucho acerca de este tema, bien chicos, vamos terminando, mañana es un día largo, con Romy pasado, mañana vamos de vacaciones, hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que preparar, Carmen dice, Fede, querido, tú no eres un león, eres un leónzote, me quedo con una frase que me compartió días atrás, por año nuevo Ernesto, que está aquí presente, una frase muy linda, que algo así, creo que era un presidente estadounidense, que decía, líder no es el que hace grandes cosas, sino es el que hace que los demás hagan grandes cosas, y me la dedicaba a mí, y sabes que si la compro totalmente esa frase, porque yo siempre les digo, yo soy un disparador, que mi tarea está hecha, está finalizada cuando ustedes ya no necesitan ver más mis videos, cuando ya egresan de nuestro canal, y a lo sumo se lo recomiendan a otros amigos, pero pasan esta etapa, recuerdan totalmente que ustedes son el premio, siguen comprándose el libro de desarrollo personal, porque espero haberles contagiado ese gustito, como a mí, viendo todos los libros detrás de mis videos, y listo, y yo fui un inspirador, Sócrates decía que él era una partera, una partera hace salir el bebé, cuando la madre está pariendo, y Sócrates decía que a través del método socrático, le hacía preguntas, le repreguntaba a sus alumnos, para que ellos sacaran, para sacarle sus propias y verdaderas respuestas, yo considero que hago lo mismo aquí, así que gracias a ustedes, gracias a ustedes, bueno chicos, nos vamos despidiendo, saludos, saludos a ver José, Roberto, saludos chicos, gracias por estar, los quiero un montón, atento a quienes están en la lista de difusión, que los estoy invitando a participar, en mi entrenamiento intensivo enero, en unos días cerramos las puertas, y los voy a atender, desde la playa, que me voy de vacaciones, a quienes entran en entrenamiento, no es barato, y no es cómodo, los que están buscando algo económico, y efectivo, tienen gratis, tienen todos los videos del canal, más de 100, si quieren comenzar a invertir, desde 10 dólares, si consideran que su relación vale, 10 dólares, que hay muchas personas chicos, que no quieren gastar ni un centavo, en su desarrollo personal, el que si sabe, sepa que su desarrollo personal vale, y que su relación vale, tienen nuestros libros, que son muy económicos, y accesibles a todo mundo, ahora bien, el entrenamiento intensivo, no es barato, porque yo los asesoro a diario, a diario, y con más de 35 videos exclusivos, y eso vale, yo voy a invertir mi tiempo, y si vos invertís tu tiempo, si no te vas a comprometer, no me pidas más información del entrenamiento, porque vas a perder tu dinero, el tiempo, yo voy a perder mi tiempo, los dos nos vamos a frustrar, y yo no quiero eso, si te vas a comprometer, y ves que, querés mi asesoría diaria, durante 30 días a fondo, para que tengas resultados, mandame por privado, la frase más información, y yo te cuento los detalles, el valor, que incluye, como vamos a trabajar, si no, no me mandes nada, ok, aquí hay varias personas presentes, que han estado en entrenamiento, de meses anteriores, y pueden dar fe, de que, ahí yo, te voy a decir las cosas como sean, no hay media tinta, cuando te tengan que retar, te voy a retar, cuando te tenga que decir, querido, así no vas a lograr nada, así vas mal, te lo voy a decir, porque mi tarea no es decirte lo que querés oír, sino decirte lo que sí funciona, así que si querés estar en entrenamiento, y tener resultados, escribirme por privado, más información, lo quiero mucho, mañana subimos esta transmisión al canal, y el viernes, vamos con el primer episodio del año, por un 2017, muy bueno para ti, para mí, para Romy, para el país, para Argentina, para el mundo, y especialmente para Venezuela, che, cuántos suscriptores venezolanos me escriben, cuántos venezolanos conozco aquí en Argentina, vamos por una Venezuela, con más libertad, con más posibilidad, me llamaron y se interrumpió, con más oportunidades para todos los venezolanos, y bueno, por un mundo mejor, aquí queremos difundir un mensaje de autoestima, y superación personal, los quiero mucho, gracias por honrarme con su presencia, ustedes validan mi trabajo, entonces, esto es un ida y vuelta, si no, no tendría sentido lo que hacemos con Romy, no me canso de decirles que los aprecio a la distancia, gracias a internet por permitirnos esto, nos vemos mañana, y nos vemos en los comentarios, que comentaremos aquí debajo, chau chau. Chau chau.